¡Qué chulos ojos tiene mi prieta! Hasta relumbran cuando me ven Son negros, negros como la noche Y tan serenos como la mar Estos ojitos son mi esperanza Cuanto los quiero, santo señor Que si los pierdo, Diosito santo Que si los pierdo, muero de amor Una mañana, muy de mañana Salgo en mi cuaco para la labor Ella me espera tras la ventana Para entregarme todo su amor Ya los maizales están espigando Tiene al Gatmainas el picolar Si mi Diosito me da licencia Con mi prieta, me he de casar Esos ojitos son mi esperanza Cuanto los quiero, santo señor Que si los pierdo, Diosito santo Que si los pierdo, muero de amor Oh-oh-oh-ohший Gracias por ver el video.